Buenos días. ¿Qué es lo que usted nos va a mostrar? Traigo árboles de la vida. Estoy de Okumichos, los doy a 450. ¿Este qué es? Es un árbol de la vida. ¿Pero qué material? Barro, cocido. Barro, cocido, pintado. Y acá traigo máscaras de madera. Oh, máscaras. De madera. Esa está muy bonita. Sí. Miren, para decoración, para que se la pongas a tu suegra. Miren, no más, amigos, qué hermosura. Sí, nacimientos. ¿Otras nacimientos? Diablitos. Con diablitos. Mira, ahí está el nacimiento. Escuelitas. Escuelitas. Ah, ahí está la maestra. Sí. Con los niños. Sí. Bueno. Cruces, crucecitas, diablitos. Vénganse para aquí. Miren, ahí está. Es una casa típica de allá de Comicho. Sí. Y... ¿Hay algún teléfono en el cual se pueda contactar? Sí. 4-55. A ver. 4-52-521-22-81. ¿Aiquí con la señora? Tomasa González. Tomasa. Para... Si usted desea un diablo de Okumicho. Para regalo. Para su novia. Para su novio. Para la oficina. Para el altar. Para asustar a... A la novia. A la novia. No, esa no ocupa. No. Esa. Corre. Para la escuela. Vamos a continuar. Gracias. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que usted nos muestra? Tengo ropa artesanal. Toda bordada a mano. Hecha de manta. ¿Y esta desde qué lugar viene? De Chiapas. ¿De dónde? De Chiapas. ¿Desde allá? ¿Desde Chiapas? ¿Usted es de Chiapas? Sí, yo soy de Chiapas. Ándele. De los saltos de Chiapas. De los saltos de Chiapas. De San Cristóbal. De San Cristóbal de las casas. Miren nomás. Desde Chiapas aquí. Hasta la plaza principal de Zamora. Día Mundial del Medio Ambiente. Bordados. Gracias. Miren qué bonito bordado trae. Gracias. ¿Qué es eso? Ceviche de mango. Ah. Y chicharrón de avena. Ándele. Todo podemos, todo lo que es en carne, nosotros lo podemos veganizar completamente. Entonces, es enseñarle a la gente que puede. ¿Y ustedes dónde comparten esto? Nosotros estamos en Los Tianguis o estamos en Río Lerma, en Río Nuevo, en el apartamento de Río Nuevo. ¿Y dónde lo podemos ver? ¿Tiene usted Instagram? Sí. ¿Facebook? Tenemos Facebook. ¿Cómo aparece? Como Jules y Cárdenas. ¿Teléfono? 351, 226, 76, 99. ¿Usted vende? Sí, nosotros vendemos. Vende. Ok. Gracias. Sí. ¿Queda bien? Una buena opción para diversificar la alimentación. Por acá tenemos, ¿qué tenemos, qué tenemos por aquí? Ah. Herramientas. Vamos a ver, ¿me lo se ha ido? Chachas, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que tú le vas a mostrar, hija? Tengo a la venta productos orgánicos. Tengo, este, lo que es pasta dental de carbón activado, el enjuague bucal también de carbón, las copitas menstruales, tengo rastrillos reutilizables, estos son cubiertos, este, los pueden llevar a cualquier lado. Tengo los copotes, son de acero inoxidable, los lápices, son estos, la caja de colores, estos lápices tienen semillas, este, estos con borrador y todos son de, de periodismo, este, reciclados, todos son de buena calidad y en la compra de, de cualquier artículo, les regalamos, van de regalo una planta de, de cilantro. De cilantro, para los tacos. Sí, ella sí. Ándale. Oye, Reina, ¿hay alguna forma de contactar con ustedes? Este, sí, tenemos por medio de una página en Facebook, este, se llama Alfa Eco Vegana, este, tenemos ahí, ya, ahí pueden contactarse, en la, en caso de que les interese algún producto. Bueno, muchas gracias. Bien. Y miren, también tenemos otra clase de artículos, obviamente con el carácter, pues, ecológico. Dime, ¿qué es lo que tú nos muestras? Ah, son, este, esencias relajantes, perfumería, estas ayudan para eliminar estrés, ansiedad, en caso de insomnio, también le pueden ayudar, cuando no pueden dormir, son muy, muy afectivas. ¿Para los tóxicos? Eh, sí. ¿Y tóxicas? Sí, sí. O sea, es estrés, es estrés, pues, para el estrés de edad. Sí. Que está tan de moda en nuestra sociedad. Así es. Bueno. Oye, ¿hay alguna forma de contactarnos a ustedes? Eh, sí, al número 371-122-5129. ¿En Facebook cómo apareces? En Facebook, ahorita no tenemos página, pero ese número nos pongo en contacto por WhatsApp. Por WhatsApp. Ya saben si ustedes, alguna esencia de estas, ahí está. Dice, Ecolito, recupera la tranquilidad durante los periodos de sobrecarga física y mental. Ay, ya caramba, ya no voy a trabajar tanto. Manzana canela, ideal para eliminar el estrés y estimular tus sentidos, mejora tu estado de ánimo. Cítricos, efectivo relajante, reduce el estrés, ansiedad y felicidad ayuda a conciliar el sueño. La lavanda, mejora la calidad del sueño, efectivo relajante, evita el estrés y la ansiedad. Bueno. Y dice que todos los envases son 100% reciclables. Así es. Así es. Muchas gracias. Sí. Y ya lo saben, amigos, suscríbanse a Cotillado Tremendo YouTube, Nano, Cotillado en el Face. Esto es Día Mundial del Medio Ambiente, aquí en la plaza principal de Zamora, de Hidalgo, Michoacán. Desde aquí un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos. Y ya lo saben, estamos en el Cotillado Tremendo YouTube, Nano, Cotillado en el Face. Cuidemos la vida. Vivamos la alegría de vivir. Saboravos. Saboravos. Saboravos.